Música Mi chiquitina, pedazo de cielo, mi chiquitina, rayito de luna Mi chiquitina, pedazo de cielo, mi chiquitina, rayito de luna Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquito Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquito Mi chiquitina, solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquito Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquito Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquito Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquito Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito Llenas mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito que llevas mi corazón, tu mente y trabajo, mi chiquete me brinda la patria, también te ruego cuando seas hombre, nunca te olvides del nombre que llevas tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquete me brinda la patria. Así con cariño, para Polinario Mendoza, para Altamarca, para La Vida, para Kelly Flores Bautista, con cariño. ¡Gracias!